El diálogo que ha pedido el INAI con el gobierno federal tras esta propuesta de su desaparición y también preguntarle si se desaparece el INAI, preguntar cómo se va a garantizar este derecho a la información y a la protección de datos, cuál será el mecanismo a través del cual los ciudadanos vamos a ejercer estos derechos, si habrá un mecanismo especializado y que tenga autonomía para no ser juez y parte en la entrega de la información, sobre todo porque actualmente existe la Plataforma Nacional de Transparencia, que es el INAI quien se encarga de ella, entonces al desaparecer el INAI desaparecería esta plataforma. Entonces, preguntarle a través de qué mecanismo se va a realizar este ejercicio, las solicitudes de información, a través de cuáles sujetos obligados van a contestar las solicitudes como se hace ahora, basado en la Ley Nacional de Transparencia. ¿Cómo va a funcionar ahora, presidenta? Sería todo. Vamos a invitar a Raquel Buenrostro. La Secretaría de la Función Pública se transforma en Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y ella va a presentar cuáles son los mecanismos para todavía garantizar que, es decir, de todo el avance que hay, todavía hay un trecho por recorrer para erradicar cualquier forma de corrupción, desde una manera preventiva y también de sanciones, de eso va a estar encargada Raquel, y también de la transparencia. Entonces, el que desaparezca el INAI no quiere decir que va a desaparecer la transparencia en el gobierno, al contrario, vamos a ser mucho más estrictos en la transparencia y eso lo va a llevar la secretaría de Raquel Buenrostro. Vamos a cerrar aquí porque tenemos que adecuar el espacio.